Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien. Mañana Emma Coronel se declarará culpable de tráfico de drogas, transacciones financieras ilegales y otros delitos. En México hay quienes le desean lo mejor. Pedirle a nosotros, a Malverde, que la ayude y la proteja. Lo que ella, sus palabras que va a decir. La estrategia de Emma Coronel es evitar un juicio que podría sacar más secretos del cártel de Sinaloa a la luz. Al menos siete muertos, decenas de heridos en este accidente de autobús en México cerca de la frontera. Pues uno se desespera gritando ayuda. Yo nomás miré cuando cayó el camión y dio vuelta pues. En un camión con trabajadores que se volcó en la madrugada. A esta hora el conductor sigue prófugo. Es difícil. Cruzar México es difícil. Más cruces que nunca. La patrulla fronteriza detuvo a 180 mil inmigrantes que entraron de forma irregular a Estados Unidos. La mayoría fueron expulsados inmediatamente. Y la violencia en Colombia por sexta semana consecutiva. Esta noche hay al menos 70 heridos por los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Tenemos un reporte desde Bogotá y hablaremos de eso. Comenzamos con los últimos detalles de la estrategia de Emma Coronel frente a la justicia. Faltan solo horas para la presentación en la corte de la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Emma Coronel se declarará culpable frente al juez por ayudar a su marido a importar toneladas de droga a Estados Unidos. Trasciende que llegó a un acuerdo con la fiscalía por medio del cual busca evitar un juicio. Nos vamos a la ciudad de Washington. Ahí está Javier Vega que ha estado siguiendo cada detalle del caso. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Julio, buenas noches. Pues primero comentarte algo de lo que nos enteramos el día de hoy. Emma Coronel decidió declararse culpable desde finales del mes de marzo. Lo que hará el día de mañana es en realidad formalizarlo. El juez le preguntará si se presenta voluntariamente y si entiende, si acepta los cargos. Ahora sabemos también que Emma Coronel está dispuesta a aceptar más delitos que por los que fue detenida. Se presentará en una videoconferencia a las 10 de la mañana en la Corte de Distrito del Distrito de Colombia y ahí aceptará los siguientes tres cargos. Primero, tráfico de drogas, también transacciones financieras ilegales y manejo de propiedades del narcotráfico. En este caso, propiedades de su esposo Joaquín El Chapo Guzmán. Pero aún más, este acuerdo de su defensa incluye entregar al gobierno de Estados Unidos todas las propiedades, los inmuebles, los recursos, vaya, de los que se haya allegado a través de actividades ilícitas. Un acuerdo que, según nos dicen expertos legales, pudo haber surgido de la revisión por parte de sus abogados y de ella misma, de la evidencia que se tenía en su contra. Balanceando lo que es la evidencia contra la oferta que le está haciendo la fiscalía, o en este caso el gobierno, que de sentencia reducida, de la oportunidad tal vez de reunificación familiar, esas cosas algunas veces no tienen precio. De esta forma se evita un juicio con acusaciones, con señalamientos que, según especialistas, hubiera podido desatar un conflicto interno dentro del cártel de Sinaloa. No se va a generar esta fragmentación tan importante, estas posibles rensillas, pleitos y mayor violencia en el caso de que se sufrieran muchas más cosas de esta organización, y no solamente de esta organización, sino de los protectores de esta organización. En este momento quizás solo sus abogados sepan cuántos años podría recibir en su sentencia, pero al final la última palabra la tendrá el juez. Julio, estamos atentos de este caso el día de mañana. Vamos a estar atentos, desde luego. Gracias, Javier. En el estado de Sinaloa, en México, por lo pronto ya hay expectativa para esta audiencia de mañana. En juego están el futuro de Emma Coronel y los secretos del cártel de Sinaloa. Raúl Torres está en Culiacán con las reacciones de las personas ahí. Raúl, ¿qué te dicen? Buenas noches. Aquí hay muchas expectativas, muchas preguntas sobre qué pasará mañana después de que Emma Coronel pudiera declararse culpable. Julio, te saludo desde Culiacán, Sinaloa. Y déjame presentarte a la familia Pérez. Ellos son devotos de Jesús Malverde, el santo de los narcos. Aseguran que el capo de capos ayudó a mucha gente y por eso ahora le piden que proteja a Emma Coronel. Que la ayude y la proteja de lo que ella, sus palabras que va a decir. La exreina de belleza se presentará mañana en una corte federal en Washington y podría declararse culpable de haber ayudado a su esposo, el Chapo Guzmán, a escapar de la prisión de máxima seguridad y de ser su cómplice en el narcotráfico. Esto divide a la gente aquí en Culiacán. Escuchemos. No deberían como de juzgar a la familia porque los negocios de los maridos están muy independientes de ellas. Es una estrategia para que ella se libre de un cargo mayor. Y mientras tanto el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán asegura que Emma Coronel en sus declaraciones seguramente va a buscar proteger a su esposo y a sus hijas. Yo no creo que Emma Coronel vaya a acusar al Chapo Guzmán. Para los especialistas quizá la estrategia de Emma Coronel es declararse culpable para evitar un juicio y tener una condena corta. Sin embargo no creen que delate a los hijos del Capo de Capos. Podría resultar dañada. Podría ser que los, digamos, hijastros, los chapitos tuvieran una actitud revanchista. Así que quizá mañana Emma Coronel pase de ser reina de belleza, adelatora de otros narcotraficantes. Regreso contigo. Gracias, gracias Raúl Torres. Nos vamos a quedar en México. Un autobús que llevaba a más de 40 trabajadores volcó en una carretera muy cerca de Rosarito en Baja California. Es al norte del país. Hay al menos siete muertos, decenas de heridos. Francisco Fajardo reporta desde el lugar del accidente. Uno se desespera gritando ayuda, o sea, miedos. Así terminó lo que comenzó como un paseo a las albercas de un grupo de empleados de restaurantes en Rosarito, México, en desgracia. El autobús con 42 pasajeros perdió el control en la curva. Siete personas perdieron la vida casi al instante. Decenas resultaron lesionados. De hecho, llevaron cuatro camiones de personal, pero pues donde venía yo, ese fue el del accidente. Irma es una de las sobrevivientes. Se fracturó su hombro y brazo. Dos de sus compañeras que iban sentadas a su lado murieron en la tragedia. Asegura que el chofer del autobús no midió el peligro. Arrebasaban carros o les pitaban. Compañeros nos dimos cuenta que decían que qué prisas traía por llegar. En el lugar del accidente ya se han colocado veladoras y flores. Esta mujer perdió a uno de sus hijos. El otro sobrevivió. Porque quedó prensado de su brazo en el camión. Y quedó arriba del cuerpo de mi hijo, de su hermana. Entonces todo el tiempo que estuvo dentro del camión estuvo encima del cuerpo de su hermana. Mientras peritos aún sacaban restos humanos del camión, personal médico confirmó que aún hay seis personas hospitalizadas en estado crítico. La mayoría son por amputaciones de extremidades, prácticamente todos, o de brazo o de pierna. El chofer del autobús, quien se confirmó se dio a la fuga, no ha sido localizado. Mientras los negocios de la zona parecen acostumbrados a ver accidentes en la misma intersección. Yo aquí se me metió el trailer. Aquí se me metió tirando todo lo que pasa. Las autoridades puntualmente y la fiscalía sospechan que el conductor manejaba exceso de velocidad. Pero serán los peritos quienes finalmente determinen la causa de esta tragedia. En Rosarito, México, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En California, un conductor atropelló y mató a tres niñas en San Bernardino, es en el sur del estado. Las autoridades buscan al hombre que conducía una camioneta Chevrolet que golpeó a cuatro menores la noche del sábado en una calle rural donde no había banqueta. Las niñas fallecidas tenían 13, 12 y 11 años. Dos de ellas iban en silla de ruedas. La sobreviviente de 14 años está hospitalizada con heridas graves. Nos vamos a quedar ahí en California. Cuatro policías en Glendeo golpearon a una persona en una tienda y este es el video del momento. Tres agentes vestidos de civiles sometieron al hombre. Un policía en uniforme se une a la pelea, le da la patada en la cara. La policía dijo que la persona arrestada era buscada por robo en otra tienda. Los oficiales ahora están bajo licencia administrativa. ¡No! El gobierno de Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para donarlas a otros países. Las vacunas se van a distribuir en casi 100 naciones a través del fondo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Según fuentes familiarizadas con este plan, los primeros 200 millones de dosis llegarán este año. El resto en la primera mitad de 2022. Y mientras tanto, en Estados Unidos preocupa el aumento de los casos de COVID-19 entre los menores. Entre las 15 mil personas que como promedio se contagiaron diariamente la semana pasada, el 17% eran niños o adolescentes. Son justamente el grupo que menos se ha vacunado. Cerca de 172 millones de personas en el país han recibido al menos una dosis de la vacuna. Pero solo 6 millones y medio tienen menos de 17 años. Hasta ahora solamente se pueden vacunar los mayores de 12 años. Pero las farmacéuticas Pfizer y Moderna ya comenzaron sus ensayos clínicos para probar sus vacunas en menores de 11 años. De ser positivos, efectivos, se espera que en el otoño los niños pequeños también puedan vacunarse. Vamos ya a tener vacunas que vamos a poder dar a niños desde los seis meses en adelante. Nos tenemos que vacunar todos para que nosotros estemos bien y para que podamos regresar a la escuela. Los expertos también están preocupados por la expansión de la variante Delta del COVID identificada en la India. Es mucho más contagiosa, representa al menos el 6% de los nuevos casos en Estados Unidos. Entre tanto, a muchas empresas se les está haciendo cada vez más difícil encontrar suficiente mano de obra. Cuatro millones de trabajadores dejaron sus empleos en el mes de abril. Es el mayor número de los últimos 20 años. Estas renuncias en masa están generando enormes vacantes en muchas compañías que buscan cubrir más de 9 millones de posiciones disponibles. Analistas señalan que la pandemia ha hecho que muchas personas reconsideren las condiciones de su trabajo y, bueno, se replanteen lo que ellos quieren de él y de su vida. Bueno, en temas migratorios, la cifra de personas que cruzó la frontera el mes pasado sigue en máximos históricos. Aunque el incremento no es significativo. Pero mire, en mayo, la patrulla fronteriza interceptó a poco más de 180 mil migrantes. Es un 1% más que en abril. El 62% de ellos terminaron expulsados de inmediato a México. En cuanto a los niños solos de Centroamérica, la cifra se redujo. Llegaron más de 10 mil 700 menores no acompañados desde el Triángulo Norte. Es un 23% menos que en el mes de abril. Para llegar a Estados Unidos hay quienes aprovechan cualquier oportunidad como una apertura en el muro fronterizo en Arizona. Ahí está. Esta amplia brecha en la barrera de la zona desértica de Yuma permite cruzar a pie a los migrantes. Después de largas travesías y con cansancio en el rostro, estos logran entrar y poco después la patrulla fronteriza los procesa en esta región. Entre tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración dio a conocer una serie de cambios para facilitar los trámites de residencia permanente y de algunas otras visas. La oficina ahora facilita a los inmigrantes el envío de pruebas adicionales para cualquier solicitud de Green Card o visa. Amplía a dos años la vigencia de los permisos de trabajo y, para casos especiales, también permite un procesamiento acelerado de las solicitudes. Ahora, si está usted haciendo su trámite y comete un error, no le van a negar la solicitud, le van a dar la oportunidad de corregirlo. Si está haciendo un ajuste de estatus, o sea, inmigrando dentro de Estados Unidos con UCI, va a poder recibir un permiso de trabajo no de un año como era antes, sino de dos años. Estos cambios se ajustan a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que firmó el 2 de febrero para restaurar la confianza en el proceso migratorio legal. Y bueno, justamente esta noche el presidente Biden ya se encuentra en el Reino Unido. Es la primera etapa de su primer viaje fuera del país desde que llegó a la Casa Blanca. En esta gira de ocho días por Europa, se reunirá con países aliados y tendrá un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. Antes de partir de Washington, un enjambre de cigarras provocó demoras en la salida del avión de prensa. Dejó esta imagen del presidente Biden sacudiéndose a alguno de estos insectos. Bueno, ya está en Europa. Y en Colombia hay al menos 70 heridos, 20 detenidos por varios enfrentamientos entre manifestantes y policías. El país cumple más de seis semanas de paro nacional y protestas. Zulay Ucros tiene la información. Zulay, buenas noches. Julio, muy buenas noches. Pues la situación en Colombia de orden público es realmente crítica. Esta avenida conduce al aeropuerto internacional El Dorado. Y así como lo ven, está convertida en un verdadero campo de batalla. Por más de cinco horas los manifestantes se han enfrentado contra la fuerza pública que intenta retomar el control en la vía con las tanquetas lanzando chorros de agua y también gases lacrimógenos a los manifestantes. En otras ciudades como Cali y Popayán la situación no es distinta. También durante la jornada se han presentado alteraciones de orden público. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace presencia en el país investiga el abuso por parte de la fuerza pública en estas manifestaciones, pero también la desaparición de al menos 129 personas, la muerte de al menos 68 personas, 20 de ellas a manos de las autoridades. Y también en estas protestas que ya cumplen en Colombia 42 días han resultado heridas más de 1.100 personas. En estas protestas también han participado integrantes de la minga indígena MISAC. Soy Zulayu Cruz desde Bogotá, Colombia. Felicidades del mundo. El gobierno de Estados Unidos exigió al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a los cuatro candidatos presidenciales arrestados en los últimos días. Ellos son Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Mandariaga y Juan Chamorro. Pidió a Estados Unidos también que cese la represión hacia la prensa y la sociedad civil. El Departamento de Estado acusa a Daniel Ortega de desafiar a la comunidad internacional y anunció sanciones a varios miembros del gobierno nicaragüense. En México rescataron el cuerpo de uno de los siete mineros atrapados en una mina de carbón colapsada en Coahuila, pero las autoridades se equivocaron en su identificación. Según algunos compañeros, el cuerpo correspondía a Juan Carlos Moreno, pero cuando llegaron los familiares a identificarlo, dijeron que no era él. Con exámenes y pruebas, la fiscalía rectificó. Dijo que más bien se trataba del cuerpo del minero Damián Ernesto, imagínese. El Salvador aprobó una ley que hace oficial el uso del bitcóin como moneda de cambio. El presidente Nayib Bukele hizo la petición que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Los salvadoreños reaccionan ante esta decisión y aunque se nota cierto optimismo, es la incertidumbre la que domina en sus opiniones. Está emocionada ya esperándolo con un poco de duda, verdad, que cómo lo vamos a manejar, pero pues no se imagina que es algo bueno. Me he dado cuenta que como que la bitcóin a veces puede ganar mucho o puede perder su valor, entonces le causa un poquito de temor a uno eso. El presidente Bukele señaló que la adopción de la criptomoneda más famosa del mundo beneficiará a las inversiones, el desarrollo y hasta las remesas a El Salvador. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. ¡Gracias!